¡Vaya ya! ¿Qué pasa para tu bebé? ¡Déjame! ¡Déjame! Me voy a pedir chamaca para uno de la cajita Me voy a comprar los ojos en la casa de mi silla Me voy a pedir chamaca para uno de la cajita Me voy a comprar los ojos en la casa de mi silla Me voy a pedir chamaca de lo que te digo Y siempre te vas conmigo Me voy a pedir chamaca de lo que te digo Y siempre te vas conmigo ¡Hola! ¿Y tú te dices, Chaluma? ¿Sí o no? ¡Hola! ¡Hola, compañeros! ¡Hola, compañeros! ¡Ules sonido de la cajita! ¡Hola, compañeros! ¡Ahora de todos los colegas, músicos, hombres, sedentos! ¡Ahora, señores de luz a Norberto Aquilar y a las compañeros de Santa Catana, California! la voz para los soldados chicas y vamos a ver tres fabulosas ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! Te voy a pedir llamada para uno de los colados te voy a tomar lado que traje una tradición te voy a pedir llamada para uno de los colados te voy a tomar lado que traje una tradición te voy a pedir llamada Y siempre te vas conmigo 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 ¡Vale conmigo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale conmigo, abuelito!